La zona azul es un compromiso que adquirí con los comerciantes de la zona centro y en principio está planteada en la calle General Marina. Se ha encargado ya el proyecto, se está estudiando, bueno, en cuanto nos den el proyecto lo vamos a llevar, lo tenemos que llevar al foro de movilidad para su aprobación por todas las organizaciones presentes ahí, pero en principio es la calle General Marina. El proyecto está encargado, está en fase ahora mismo de ejecución de ese proyecto y una vez que tengamos el proyecto definido se llevará, como digo, se le presentará en este caso a los comerciantes de la zona y al foro, que es donde tendremos que decidir su aprobación definitiva. Pero sí, sí está ahora mismo en fase de proyecto. Espero, confío que muy tarde, en un mes y medio, dos meses, tengamos ya el proyecto hecho y visto ya por parte del foro.